En cualquier modalidad deportiva, los atletas ejecutan una gran cantidad de movimientos técnicamente complejos a una velocidad relativamente alta. Nunca ha sido fácil para cualquier observador analizar la ejecución de una determinada destreza deportiva a través de la observación directa, ya que nuestra capacidad visual y de atención al detalle cuando se trata de percibir y procesar los estímulos que se nos presentan a alta velocidad es bastante limitada. El interés en los patrones del movimiento humano y animal se remonta a los tiempos prehistóricos en donde diferentes tipos de movimientos fueron representados gráficamente a través del arte rupestre en las cavernas, así como también esculpidos en estatuas buscando representar y replicar los patrones y sistemas de locomoción, tanto de los seres humanos como de los animales. En la era moderna y durante la época posterior a la primera guerra mundial, la investigación en ergonomía llevada a cabo en Alemania, Rusia y Estados Unidos estimuló el interés en analizar con más detalle los patrones del movimiento corporal. Ya se contaba para entonces con la cámara fotográfica y varios fotógrafos se habían propuesto a realizar imágenes en movimiento, que consistían en tomar fotografías de un sujeto en una serie de posturas simulando fases de un movimiento y después a través de la utilización de determinados dispositivos rudimentarios las mostraban una detrás de otra en una rápida sucesión. No fue sino hasta 1872 cuando Leland Stanford, para entonces gobernador de California y entusiasta de los caballos, contactó a Edward Mybridge, un fotógrafo investigador británico para que le aportase pruebas fotográficas que demostrasen que en algunos instantes un caballo al galope tenía las cuatro patas sin tocar el suelo. Luego de varias pruebas y para el año de 1873, Mybridge logró alinear varias cámaras en un tramo de una pista de carreras con una serie de disparadores conectados secuencialmente para capturar las fotografías de un caballo en movimiento y así confirmar la teoría del galope de Stanford. Mybridge colocó la secuencia de fotografías en la parte interna de un dispositivo llamado sótropo, así cuando este girara el observador podía a través de sus ranuras visualizar una imagen animada. Las imágenes del caballo sorprendieron al público ya que nunca nadie había visto una documentación tan precisa acerca del movimiento de un animal. Posteriormente, Mybridge se dedicó a fotografiar objetos en movimiento y asimismo varios investigadores como Lundy, Mary y Demeny se especializaron en la captura de fotografías secuenciales utilizando diferentes técnicas que terminaron por dar origen a lo que luego se conocería como cronofotografía. Para 1885, Mary, quien fuera un fisiólogo francés, utilizó una pistola fotográfica para grabar los desplazamientos de la marcha humana y de esta manera, a través de la cronofotografía, obtener un diagrama monográfico de un corredor. Luego, en 1887, Mybridge logró disparar en Estados Unidos 24 cámaras de forma secuencial para grabar los patrones de un hombre caminando y corriendo, lo cual se publicaría como Animal Locomotion, Human Males in Motion, Nude Vol. 1. El propósito original de la cronofotografía era ayudar a los científicos a estudiar objetos en movimiento, particularmente humanos y animales. También fue utilizada para otros propósitos muy prácticos como juzgar eventos en los que el tiempo tenía un papel muy importante, carreras de perros o caballos, documentar momentos históricos o estudiar la trayectoria de los proyectiles de guerra. La cronofotografía se convirtió en la base de la invención y el desarrollo de la cinematografía. Y gracias a la invención de esta durante los años 50, el proceso subjetivo de tratar de interpretar el movimiento marcó una pauta más objetiva, científica e instrumental, con la aparición de los primeros estudios utilizando cámaras de cine cuyo objetivo fundamental fue el de capturar más detalladamente los patrones de locomoción en humanos y animales. El progreso en esta área del análisis del movimiento avanzó de forma estrepitosa durante el siglo XX y en adelante. Gracias al avance de la tecnología, la computación y la era digital durante el siglo XXI, el uso de dispositivos sofisticados y compactos para la captura y procesamiento de imágenes digitales ha permitido a los investigadores y a prácticamente cualquier ser humano hacer uso de la videografía para desarrollar desde los análisis deportivos más sencillos, como la interpretación de la marcha por ejemplo, hasta estudiar detalladamente y en muy alta velocidad destrezas y movimientos corporales complejos ejecutados por los atletas del más alto nivel competitivo.